Hola, Yuli ¿Qué haces aquí? Vine a hablar contigo ¿Tienes un minuto? ¿Qué haces acá? Yuli, no he venido a pelear, solo quiero conversar ¿Y a mí qué me importa lo que quieras? ¡Lárgate! Yuli, tú sabes que yo no soy una mala persona No, por supuesto que no Sieres la amiga más buena y leal del mundo Cuando pasó lo del beso, usted ya no estaba Escucho esa estupidez una vez más y no respondo Ok, ok, pero al menos tienes que reconocer que su relación no estaba pasando por el mejor momento ¡Claro! Y tú estabas tan preocupada que decidiste ayudarnos para que todo se termine y ir al diablo Yo hablé con Cris y le dije que te entienda, que no te critique Lo alejaste de mí Estabas pasando por un momento muy especial, Yuli ¡Me metiste estupideces en la cabeza! Necesitabas experimentar lo que era verdaderamente ser una modelo Estaba en juego tu vocación, tu futuro O sea que todo lo que hiciste fue por mi bien Por supuesto Eres una mentirosa Una falsa Una desleal Una hipócrita Me manipulaste para que me deslumbre y me crea todo el cuento Yuli, yo conozco este mundo Estaba guiándote, nada más Y mientras me guiabas en el maravilloso mundo del modelaje Estabas engatusando al idiota de Cristóbal que se dejó envolver en tus mentiras Pero ¿sabes qué? Te va a durar poco Porque tarde o temprano Cristóbal se va a dar cuenta del tipo de persona que existe en realidad Y te va a dejar porque no vales nada Ahora lárgate antes de que llames seguridad La verdad es que yo tengo un problema No soporto que la gente piense mal de mí ¡Y en mi qué cuernos me importan tus problemas! Es que se está deslizando entre mis amigos y mis contactos Que tuve un problema con la enamorada de un fotógrafo Y eso está creando una fama conflictiva que yo no tengo Entonces, si no te molesta, yo quería hacer un en vivo Para demostrar que todo está bien entre nosotros ¿Un en vivo? Hola chicos, chicas, chiques Mientras esperamos que se conecten Voy a ir poniéndolos en contexto Hace unos días Está circulando un rumor súper feo Que tiene mucho de fantasía y mala vibra Sobre una pelea que tuve con una casi colega Que brilló un poquito en el mundo del modelaje Pero hoy quiero aclarar las cosas Y decir que todo lo que se dijo es totalmente Es totalmente ¡Cierto! Esta desgracia me hizo crearme la creída Y yo perdí el amor de mi vida por su culpa Y ahora quiere que salga en su vidito toda feliz y sonriente Diciendo que nada pasó Pero, Julia, al menos déjame poner mi QR ¡Ay! ¡Me tienes salto! ¡Julia, salto! ¡Por favor, por favor, Julia! ¿Es verdad que este video quede? ¿Cómo lo infectas? ¡Qué no me pasa! Por favor, llémenle a mi mamá ¡No! ¡Déjame a mi mamá! ¡Puérdame! ¡No me ha pasado! ¡Puérdame! ¡No me ha pasado! ¡No me ha pasado! ¡Déjame aquí la hoja! ¡No me ha pasado! ¡Déjame fuerte que me ha pasado! ¡No me ha pasado! ¡No me ha pasado! ¡No me ha pasado! ¡No me ha pasado! ¡No! ¡No le pones! ¡Lájate! ¡Ya le abres! ¡Lájate! 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 Julia... ¿Qué haces aquí? Vine por... Esa idiota es perfecta para ti No estoy con ella Entonces, ¿qué esperas? Anda, búscala No debes estar muy lejos Julia... ¿También vienes a hacer una en vivo? No Entonces, ¡lárgate! Que la licenciada ya me dijo mi vida por la culpa de tu amiguita Y no quiero que me vuelva a gritar si te encuentre aquí La verdad que es imposible olvidarte Cómo explicarle al corazón Que no puedo vivir sin ti Lindos recuerdos Cuando cantas... ¿Salva? Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Te interrumpo? No, 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 para nada Que... Cuéntame, ¿qué novedades? Bien, muy bien Acabo de salir del Francescas O bueno, del Flanchescas ¿Flanchescas? Así como... Flan... Y luego, ¿chescas? ¿Flan con L? ¿De qué hablas? ¿Cómo? ¿No te has enterado? No, no sé nada ¿Qué pasó? Pues... Tu papá y la señora Francesca Le han dado un vuelco al restaurante Y ahora... Se llama... Flanchescas Es un chifa gourmet Y la señora Lee, la chef principal Bueno... Me lo merezco, ¿no? Perdí mi oportunidad Hey, Ale ¿Cuánto lo siento? No... La culpa fue solo mía Fue culpa de ese idiota Por favor... No... No hablemos de eso Bueno... Te llamé porque... Necesito... Un consejo No sé si debería quedarme en el trabajo ¿Por qué no? ¿Tienes otra oferta? No... No... Pero... No sé si sea lo mejor para mí Yo acepté trabajar en Francescas Porque iba a trabajar contigo La ganadora de un premio Chivilín Y con tu papá Claro, claro... La señora Lee tiene cinco chocas Cinco chocas que conseguí cuando trabajaba en su chifa Mira... Si quieres un consejo... Acepta el trabajo Ayuda a la señora Lee Además, chamba, chamba Bueno... Gracias... Gracias, Ale, por tu recomendación Y bueno, espero que tú también te animes a... A volver No... Por ahora yo lo que necesito es mantenerme alejada de la cocina Entiendo... Pero no seas muy dura contigo Si no renuncies a tu pasión Hablamos luego... ¿Si? Cuídate... Un beso... Otro para ti... Nos vemos pronto... ¡Flanchescas! Como si lo que ves? Un beso... Un beso... Pequeño... Pequeño... Un beso... Un beso... Un beso... Pequeño... Pequeño... ¡Gracias!